Música Viento fuerte, sol ardiente, la distancia como fuerte, todo cambia si no estás aquí Te das un beso, eres preso, tan candente, tan travieso, sabes todo, sientes todo porque Al borde del amor, con la sola mirada y el roce de pasión que hace estallar el alma Al borde del amor, con la suple sonrisa, como imán en acción, tan lleno de caricias Al borde del amor, tú y yo, tú y yo Música Tus detalles, el sustento, mi paciencia, el complemento, no hay palabras, imaginación Te decido, no te miro, eres todo lo prohibido, nadie entiende y es que somos dos Al borde del amor, como una vez sin alas, que intenta despegar y las fuerzas le fallan Al borde del amor, al borde del amor, como si fuera nada Mitades de un cantar, una bella tonada Al borde del amor, tú y yo Tú y yo Tú y yo Gracias.